Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Cambios de look malignos. Vamos con un extra para... ¡Extra! 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 ¡A Max se le olvidó la X! Cambios de look. ¿A dónde? El extra. ¿Cuál X en...? El extra es... Abortar las cejas para reemplazarlas por un tatú morado. ¡Pare! ¡Pare ahí! ¡Deténganse! Pero es que, ustedes no han entendido, no es que la gente muchas veces se quite las cejas y las reemplace por un tatú, sino que se le caen y ya no tiene cejas. ¿Se le caen? No, Karen, sí. ¡Claro! Yo no he dado con... Les voy a explicar. ¿Sí? Sí, señor. Claro, ¿y mujeres si se les caen las tejas? Exacto. Muchas veces tiene que ver con el error, por ejemplo, de depilarse mal y depilarse permanentemente. O puede ser tema de la naturaleza. Pero pasa que muchas veces, por eso le advierte uno a Alejo, no se haga la cera en las cejas, porque después va a extrañar esos pelitos. Ah, ya. O sea que de tanto hacerse las cejas... Sí, de tanto hacerse las cejas. Se las puso delgaditas, delgaditas, y cuando se dio cuenta, ya no tenía cejas. Eso. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se queda uno sin ceja? Claro. Para nada. Pues más fácil hacerse un artificial. Lo que pasa es que tiene que ser muy bien hecha para que se vea bien. ¿Sí? Se brinde maquillada con una expresión toda rara. No, pero yo sí he pillado que se las quitan por comodidad. Estoy harta de este maquillaje. Me voy a tatuar de una vez la ceja y el ojo. Y ¡pum! No, pero mucho nivel tatuarse la ceja. ¿Por qué sí? Mucho nivel y con el tiempo se vuelve morado. Un color muy extraño para las cejas. Cambios de look malignos. Ahora sí. ¡Hijos! Esas son de las cosas que... Como las cirugías plásticas. Si lo va a hacer, inviértale la plata que toca. Es un experto y agaduría. No sé... No sé ponga de chichipato. Top número 10. Que le pinten pelo por pelo, no un cubo entero. Cambios de look malignos. ¡Ignos! ¡Malignos! Top número 10. El lampiño dejándose crecer la barbita. Es un cambio de look maligno. Sí. Maligno. Que le queda como por zonas la barba. Oiga, yo no sabía que tenías el lunar peludo en mitad de la cara. No, no, no. Es mi barba. Es mi barba. La quiero como un lunar peludo. Además que se ve raro. Se ve como... Se ve como trompa de perrito, así como que los pelitos no le cuadran. No sé, se ve extraño. No, se ve... Se ve... No, care loco, digámoslo la verdad. Care loco. ¡Cambios de look malignos! ¡Ignos! Top número 9. Rhinoplastia por rodillazo en partido futbolero. Por eso yo no juego partidos futboleros. Me pasó a mí. No, rinoplastia por... Por plat... ¿Por qué? Por... Platillo volador. Platillo volador, sí. ¿Los extraterrestres, David? Sí, los extraterrestres en el hocico. David, se hizo la rinoplastia, fue por un... Por disco deportivo, Maxito. Se llamaba. Disco deportivo se llama. ¿Disco deportivo? Disco deportivo atravesado en el hocico. Casos de la vida... ¿Qué? ¿Qué es un disco deportivo? ¿Un chistecito? ¿Cómo, Maxito? No, no estoy pensando. Maxito son los que usan en las Olimpiadas. No, no, no. Son los que usan en las Olimpiadas, que es madera, que está forrado en lámina, y lo ladran, y gana el que lo lance mucho más lejos. Te pegó un disco, o sea, el de atletismo. Exacto. Ese. El amigo de la bala. Eso. El vecino de la bala. ¿Me pegó ese disco en la nariz? Ese disco me pegó en la nariz. ¡Oh, Dios mío! Abrácenlo por mí. Se lo lancé y David lo recibió. ¡Sí, lo recibí! ¡Sí! Uy, eso es durísimo. Cambios de look. Malignos el deporte es peligroso. ¡Ignos! Top número ocho. ¡Ignos! Sambo teñido de rubio o pelirrojo. Vale para samba. Y eso que hay más sambas. Eso sí. Muy raro. Muy raro. Es chévere. Es de tintura en el pelo. ¿Sí? Un sambo rubio. No, no, no. No, no. Contrasta el color de la piel. Se ven como un palumpas. Neymar. Eso. Un palumpas. Así. Sí, 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 como blanca el jugador de Street Fighter. Eso sí, que es verde con pelo rojo. No sale. Neymar. Sambo con rubio, no. No, no. No, no, no. Neymar es un claro ejemplo. Lo que no sé. Ah, Neymar. Neymar, sí. Neymar, sí. Sí, sí. La vendedora de rosas también lo intentó un rato. Cambios de look malignos. Malignos. Número siete. Pero la vendedora de rosas no es samba. No. 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 Es que rubia. Ella es como... Blaquita. Lo que pasa es que, claro, seguramente es blanca, pero a pesar del rubio que se echó, el contraste era muy fuerte. Ahí sí tiene razón, Max. El contraste es muy fuerte. Pero samba, samba no era. No, samba no era, Maxito. Es un poco gris. Es gris. No velo. No peleemos con tonalidades de color. Es muy samba. Samba. ¿En qué íbamos? Ay, me hizo. En el cambio de look malignos. Top número siete. Malignos. Ignos. Ignos. Este es el que estábamos conversando, pero tenemos que ponerlo en claro de una vez. Merece un lugar en el top. Merece. La que se motiló cortico fashion y al otro día sin el cepillado del peluquero. Ay, sí. Sí. Malignos. De verdad. Cuando usted ve que, yo tengo una teoría, si usted ve que más del treinta por ciento de su nuevo look involucra el peinado del peluquero, al otro día va a poder llorar. Eso sí. Porque usted no le va a quedar igual que como le quedó al peluquero. Eso. O que le haga una guía ilustrada de cómo volverse a hacer esa cresta que le hizo fashion. Sí. Claro. Muy lindo. Mañana cómo me lo hago. Eso sí. Eso. Eso. Cambios de look malignos. Ignos. Top número seis. Delfines para cubrir cicatrices queloidales. Ay, sí. Ah. Sí, es importante. Pero es mal o bien. Yo creo que es bien. Son malitos. Mal, Maxito. ¿Por qué? Sí. Igual uno ve ese delfín en toda la cicatriz queloidal. No, no. ¿Pero no la disimula? Sí. O sea, saliéndose del, saliéndose del. Puede ser, pero. O sea, yo digo que tendría usted que mirar muy detalladamente el delfín para que vea la cicatriz. Casualmente el delfín porque viene hacia mí justo en la cicatriz de. No. No, no, no. No, 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 no. Cambios de look malignos. Ignos. Ignos. Extra, extra. El Instituto Minifo casi olvida eso. Cambios de look malignos. El extra es ojo salido por reducción de párpado en exceso. Y eso se ve mucho entre las señoras que se quieren. Ojo salido por reducción. No, que mías así. De párpado en exceso. Y ya les toca dormir con los ojos entrecerrados porque ya no le tienen. Hay mucha señora con este problema. Una prima de mi mamá tenía unos ojitos bellos, rasgados, ya arrugados por la edad, pero igual de bellos que mostraban su recorrido durante la vida. Qué belleza. Pero se quitó los párpados y quedó como esa gente que hace malabaras y se saca los ojos. Sí. ¡Ay, no! ¡Guárdeselos! Quedó como una gallina. Eso. ¡Ay, guárdeselos! Y con una lágrima eterna porque el lagrimal le quedó como por fuera. ¡Qué triste! Llora y le salpica al de frente. Sí, sí, sí. Ya no soy capaz de mirar la cara cuando me habla. ¿Sí ven? Tengan cuidado con las cirugías plásticas. Este top, cambios, hay cambios de look malignos. ¡Malignos! Top número 5. Amigo quedándose calvo, se tusa y tiene la cabeza plana. ¡Ay, cambios de look malignos! Ay, pero se da cuenta es cuando se tusa. Claro, pero ahí sí que... Antes no lo sabía. ¡Malignos! Eso sí, he oído eso en muchos hombres ya entrando en como... No, es que no me puedo calvear porque, mire, soy plano atrás. Me acostaron boca abajo mi primer año de vida. ¡Boca arriba! ¡Boca arriba! Gracias, carencita. ¡Boca arriba! Mi primer año de vida, mire. Plano, plano. Entonces se ven muy extraños calvos. Pero, en fin, uno se acostumbra. Uno se acostumbra. ¡Cambios de look malignos! ¡Top número 4! ¡Malignos! Trabajar la cintura con bisturí dejando el brazo gordo. Es muy extraño, es muy extraño. Uno no sabe cómo puede lograr eso. ¿Pero será que no se inventan un combo que sea cintura y brazo? Pero es que el brazo no hay manera de bajarlo sino con cardio. Entonces... Con cardio se baja el brazo. Yo creo que el brazo no hay manera de bajarlo sino... Ninguna. Pero ejercitando el brazo. El cardio baja todo. El cardio baja de todo completico. Sí. Todo. Entonces cuando el médico solo quita cintura y alrededor, pues se ven muy ajustadas con talla 8. Pero el brazo gordo, poderoso, como para pulsar, perfecto. Esa es una nueva raza que se está creando en las ciudades latinas. Brazo gordo con cintura de avispa. ¡Cambios de look malignos! ¡Hignos! Número 3. Estoy muy crítico hoy, pero... Sí, mucho. Es el oficio. Ese es el oficio de... El abdomen después de las vacaciones todo incluido. Es un cambio de look maligno. Maligno. Horrible. Tremendo. Porque estoy como liquid paper. Todo incluido. Y trate de volver otra vez al punto. Facilito uno se sube en una semana. Vaya abajo a ver si en una semana le va a dar. Qué cosa. De verdad. ¿Por qué? Pero es muy divertido ver los platos de los latinos en los hoteles al oído. Es una montaña de tres pisos. Además que es buffet y... Sí. Y uno cree que se lo van a esconder. Sí. Uno dice... ¡Me voy a comer mucho, mucho, mucho! A mí me parece muy triste. No se tragan ni la mitad de lo que se sirvieron. Mucho desperdicio. Sí. Mucho, mucho, mucho desperdicio. Uno lo que debe hacer... O por lo menos mi técnica es... Sí como harto, pero me voy sirviendo de a poquito para probar mucha variedad. Pruebo de todo lo que me guste, repito. Exactamente. Eso, pero esas... Hasta las cocas de ensalada que uno sabe que no se van a comer. Pero hay también ensaladitas seguro. Y unos... ¡No! ¡No! Me gana el ojo. Montañas de ensalada. Pero al fin y al cabo es todo incluido. Sudamos todo el año para servirnos ese plato de ensalada. ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! Cambios de look malignos. ¡Ignos! Top número dos. Blanqueamiento dental exagerado para Sambo. Voy a ver Sambo otra vez a este estudio. Ahí pasa lo mismo que el exceso de tintura o de contraste en el pelo. Sí, sí, sí. Además... ¡Ay, por qué no dices Zambos! Todos somos Zambos en este país. Casi todos. Pues muy escaso el ario indígena o negro, de verdad. Claro. Yo me voy a hablar de que me estoy en tal. También me voy a ver... Yo me voy a hablar de que me estoy en tal y me voy a ver Sambo. ¡Sambo! ¡Sale mi Sambo! ¡Claro, por el contraste! ¡Claro! ¡Va a salir mi Sambo! ¿Quién es nuestro Sambo por excelencia? Yo tengo un Sambo por excelencia colombiano. Debería hacer una escultura y ponerlo en un parque. Este actor, ¿qué máxito es? No, pues el futbolista. No, pero Sambo... Este actor... Falcao es Sambo, por ejemplo. Falcao, eso. Nuestro Sambo por excelencia es Julián Román. Eso, Julián Román. Abrazos a Julián Román. Nuestro Sambo colombiano por excelencia. Perfecto para este ejemplo de blanqueamiento dental exagerado. Vamos con un extra antes de concluir este estudio de crítica. ¡Extra, extra! ¿Instituto Milford es un Sambo? ¡Correcto! Soy Sambo más tirando a negroide porque se me nota por lo churrusco. ¡El extra es...! ¿Cómo es que es el título de este estudio? No he podido... A ver, a ver... No es que estaba muy complejo. Cambios de look malignos. Malignos. El extra, unas nalgas esféricas claramente postizas entre las nalgas. Entre las nalgas. Sí, ¿no? Eso es tan ficti. Vale la redundancia porque las nalgas reales se ven las nalgas esféricas dentro de las nalgas como una bola metida en las nalgas planas. Y se va degradando con el fémur. Mientras que... La nalga real... Eso. La nalga real se degrada hacia la parte posterior del muslo. Claro. Un degrade bello, como una gota. Pero la nalga postiza, pues, es como un bombón, bombón. Pata seca y una bola ahí. Se ve muy extraño. Se ve raro. Muy raro. Muy raro. Mejor las nalguitas secas que va. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama este estudio? Sí, sí, sí. Gracias, carencita, por servirnos en este ejemplo. Me la pasaré en la carencita. Me la pasaré en la carencita. Cambios de look malignos. ¡Malignos! Top número uno. Pesón visco por bubiplastia de agrandamiento. ¿Qué? Y ya. ¿Qué? Pesón visco por bubiplastia de agrandamiento. Eso es un mal que queda después de la bubiplastia. Claro que queda visca. David se ríe porque conoce varios casos. Claro, claro. Uno mira. A ver. Muestra. Uy, están agrandadas. Uy, pero ¿para dónde miro? ¿Para dónde miras tú? ¿Para dónde estás mirando tú? Nadie me mira a mí. Eso es correcto. Sí, pobrecita la de Jambizca. Las de Jambizcas. Por eso es que uno ve en esos programas de médicos que se alejan y miran como una obra de arte. Claro. Y miden y todo. Vuelven, se acercan y amasan, amasan, siguen amasando, se alejan y vuelven y miran y mmm. Y dicen sí. No puedo. Y dan ganas como de meterle un mordisco. No puedo con ese visco. Oigan. Desde tus oídos hasta tu corazón vibra.